Siente que aquí no pasará nada, o sea, como si Alemania no se lo estuviera tomando en serio, pero es que ellos se lo toman tan en serio que no actúan de manera deliberada y tampoco espontánea. Ha sido como muy tranquilo todo, no ha sido tan estricto, no han tomado medidas tan exigentes. La cuarentena que estamos haciendo no es obligatoria, empezando por ahí. En Europa es un tema y en Alemania es otro tema porque depende de la región en la que te encuentres y también depende de, porque Alemania es un país federado. Es como recomendación, no salgas, pero yo pensé que no iban a salir, pero la verdad es que hay mucha gente en la calle todavía. En Europa, Alemania ha sido o es el único país que hasta el momento no ha entrado en cuarentena obligatoria. Están haciendo como todo muy paso a paso, mirando a ver cómo se comporta la gente. Hasta la semana pasada la gente no estaba haciendo caso. Esta semana parece que ya está como la gente más consciente. Como ejemplo, Alemania, que a pesar de no estar en cuarentena obligatoria, las muertes y los contagios están muy reducidos. Creo que es uno de los países con muchos contagiados, creo que estamos como en el cuarto o quinto lugar de más contagios en el mundo. Es el país que menos muertes ha tenido. Entonces, como que por eso sienten que no está, pues como que exigir a la gente encerrarse en la casa. Generar, por ejemplo, máquinas o piezas para máquinas y con todo el tema de construir ahora los respiradores, las pruebas químicas, la base de los químicos para los test del coronavirus. Y todo eso se hace de aquí. Han sabido cómo controlar la pandemia y tratado como de que no haya muchas muertes. También porque obviamente la salud acá sí tiene capacidad para bastantes personas, no ha colapsado como en muchos países. Incluso creo que también una de las razones es que la pandemia no se expandió como en un punto nada más, sino que se expandió alrededor de todos los rincones de Alemania. Entonces, por eso tampoco es que se haya colapsado el sistema de salud. Factor muy importante que es que las personas contagiadas en su mayoría son de los 30 o 60 años, como en ese grupo de personas que no están en tan alto riesgo. Y ellos viven solos o con personas jóvenes. En el pasado, los obligaban a hacer cosas, los separaban de sus familias, muchos de los judíos que vivían en Alemania tenían que estar escondidos todo el tiempo. Entonces, ellos prometieron que nunca más iban a ser tan autoritarios como en esa época. Están militando en el gobierno que no es el parlamentario. Las restricciones de las libertades uniduales a toda costa. Obviamente hay reglas y hay, ¿cómo se dice? Como consejos para que las personas se queden en su casa de forma voluntaria, obligatoria. Pero sin decretar que sea una ley de que se queden precisamente para evitar los fantasmas del pasado.